Hasta la mansión de un tal Cherry para que nos suelte sus bombazos, así que veamos si ya está por ahí ya más que listo, si ya le hicieron su desayunito o no. Así que veamos, Cherry, Cherry, ¿cómo estás mi Cherry? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta la semana por allá? Ay, muy bien, extrañándote, pero yo sé que esto va a ser pasajero y dentro de poco nos vamos a poder dar un abrazo de oso. Cuéntame, ¿desde qué parte de tu mansión estás transmitiendo para nosotros? Pues mira, hoy monté mi set tipo al tío Gamboín aquí con mis juguetes, acá no se ven, pues están de paisanos, está mi sobrino, mis perrijas. Ay, a ver, miren, miren, ahí se puede ver, mira, aquí mira, mira, ahí está mi sobrino, allá está Vicente haciéndome el desayuno, yo no descanso. Ay, tú y yo, ¿y qué te están haciendo de desayunar? Cuéntame. Hoy me están haciendo omelette de fromage. Oh, oh, oh my God, oh my God. Huevito con jamón. Pues ya suéltame de una vez esos bombazos, Cherry. Oye, bueno, fíjate que algo que tú comentabas en la mañana yo te lo vengo a confirmar. La mamá de Miguel Bosse no es que haya fallecido por coronavirus exactamente, ella fallece de neumonía y, bueno, están diciendo que días anteriores se hubiese contagiado de coronavirus. Aunque esta información no está confirmada, sí es un hecho que ella muere de neumonía y, bueno, pues deja un gran, un gran, gran, gran legado. Porque ella estuvo casi, si no me equivoco, como en siete películas de Luis Buñuel y, aparte de eso, ella se dio a conocer porque ella fue de las pioneras en ser Miss Algo. Ella fue Miss Italia en el 47. Y la verdad es que era una mujer muy, muy guapa, con mucha capacidad y, bueno, inmiscuida en las artes al más no poder y, bueno, lo vemos con Miguel Bosse, ¿no? No, definitivamente. Y también alguien que está muy metido en las artes y que está empezando y, precisamente, aquí en nuestro país es mi querido Eduard Betancourt. Es recién regresado del CEA, estuvo por acá y nos platica qué andaba haciendo. Miren esto. A ver. Amigos de Televisa Veracruz, recién salidito del CEA en el puerto de Veracruz, Eduard Betancourt. Eduard, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy emocionado de estar por aquí en tierras veracruzanas y, lo mejor de todo, trabajando. Precisamente, ¿qué andas haciendo por acá? Bueno, pues andamos grabando una nueva serie, se llama Sugar Babies y hasta ahora es lo único que les puedo decir. Ok, ¿a qué les suena ahí en casita? Híjole, oye, ¿vienes de Colombia, si no me equivoco? Colombiano, sí, sí, sí. ¿Cómo ves la apertura para ustedes aquí en nuestro país? Porque yo siempre he dicho en el programa que México, precisamente, es un escaparate para todos los talentos, tanto nacionales, pero más a los internacionales. ¿Cómo lo ves? No, pues mira, yo creo que México y Colombia son como países hermanos. A mí, personalmente, y, bueno, a varios de mis amigos colombianos o de otros países nos acogen muy, pero muy bien. El país es muy cálido, la gente siempre tiene una sonrisa, un rico plato de comida y, pues, una bienvenida para todos. Así que, contentos aquí siempre. La verdad es que los mexicanos se portan muy bien. Saliste en diciembre del CEA, si no me equivoco. Acabé de salir. Sí, por recién salidito. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha pasado con tu carrera? ¿Ya estabas haciendo algo antes de entrar al CEA? Sí, estuve en temporadas de teatro allá. Estuve haciendo Ríos de Amargura, un musical llamado Sea Como Sea y, pues, me gradué en diciembre y me fui a Colombia. Llegué en enero y a los tres días me llama mi manager, oye, ¿tienes casting? Me quedo y ya grabando. O sea, literal, no me lo esperaba porque agarramos el proyecto a la semana de haber llegado otra vez a México de vacaciones. Entonces, es como una lotería, no sé. ¿Por qué decides decir me voy a México y me voy al CEA? ¿Qué es lo que a ti te motivó? ¿No hay buenas carreras allá en Colombia? No, claro que sí, claro que sí, pero afortunadamente, otra vez hablando de, pues, de la buena onda que son los mexicanos. Yo me agarré, yo me, 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 no, ¿cómo crees? Y, bueno, pues, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Aparte que desde pequeño, pues, en Colombia yo sí veía muchas novelas de Televisa y yo decía... Dime dos novelas de Televisa, a ver si es cierto. Dos. Uy, también, a ver, ahí te va. Teresa. Sí, sí. La Usulpadora. Cuna de Lobos. No, o sea... Ay, sí, es cierto. Sí, no. Mi mamá, mis abuelas todas eran fans y yo las veía y yo decía, yo quiero estar ahí. ¿Qué sigue para ti este 2020? ¿Hay planes a lo mejor de hacer cine, novelas? Lo que sea, yo tengo un dicho y es que donde haya trabajo, ahí voy a estar yo. Así que, mientras siga habiendo trabajo aquí en México, que afortunadamente hay bastante todavía, yo voy a estar aquí. Por ahí tenemos pendientes otra serie también para Netflix y algunos proyectos con Televisa también, justo con el CEA, que esperemos se sigan desarrollando. No lo dudo que tú vas a ir para adelante. Bienvenido a nuestro país, bienvenido a tu casa Televisa y que vengan muchos, muchos proyectos más. No, hombre, muchísimas gracias. Aquí voy a estar y estaré y, hombre, feliz de estar con ustedes y aquí grabando en Veracruz, que está súper bonito aparte. Barbón, vamos. Seguimos con más Envuelve a la Vida. Ándale, Cherry, que guardadito te lo tenías. Chava, yo ando trabajándole por todos lados. Ando buscando la chuleta. Eso veo, ¿eh? Oye, vamos a pausar en este momento de lavadero para que puedas desayunar tus huevitos con jamón y que no se te enfríen, porque por lo pronto vamos a ir con Sergio, porque nos tiene un mensaje muy importante. ¿Te late? ¡Ay! ¡Bye, babá! Sí me late, Sergio. Un besote. Te quiero. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos.